Continuamos con las entrevistas en Gourmet, esta edición número 37 con Karima Benahish, embajadora del Reino de Marruecos. Bienvenida. Muchas gracias. País invitado. Sí, hoy somos el país invitado de honor por primera vez en la tercera, séptima edición de este gran salón gourmet que es reconocido a nivel mundial y para nosotros es un honor y un placer estar aquí y al mismo tiempo que el ministro de Agricultura Español está representando a España como país invitado de honor en el Salón de Agricultura de Marruecos en Mequinés, que es también un gran salón conocido también a nivel mundial. ¿Qué vamos a poder descubrir de la gastronomía de Marruecos aquí en Gourmet? Bueno, esta ocasión nos ofrece de poner, tenemos un pabellón de 400 metros cuadrados con más de 20 empresas marroquíes que han venido a exponer sus productos. Bueno, la gastronomía marroquí con toda humildad es una de las más reconocidas gastronomías del mundo por los productos que utilizamos, bueno, y las influencias que hemos recibido durante siglos, árabe, bereber, andaluza, hebraica, mediterránea, también somos miembro de la red de los países de la dieta mediterránea y lo que nos, gracias a estas influencias, pues tenemos una gran variedad de platos muy conocidos donde utilizamos muchas verduras, utilizamos mucho aceite de oliva, muchos condimentos como el comino, la nuez de, sí, y el azahar también, utilizamos eso también, utilizamos mucha miel, utilizamos mucho azafrán que producimos también en Marruecos. Una gastronomía muy rica, os tenemos muy cerquita, es verdad que estando aquí os conocemos mucho más en profundidad. ¿Qué importancia tiene para Marruecos estar aquí en Gourmet? Bueno, es que somos un país con una gran vocación agrícola también y el 14% del PIB es la agricultura y entonces, gracias a todos estos productos que tenemos y las mezclas que hacemos entre lo dulce, el pimentón, tenemos unas mezclas exquisitas y tanto los platos como los dulces. Nosotros utilizamos muchos productos de base por la carne, el pescado, bueno, somos uno de los más grandes productores de productos del mar, ¿no? Y mucha carne también, hay platos como el cuscús que es reconocido, lo hacemos sobre todo con carne, base de cuscús y con verduras. También se añade un poco de algo dulce, también lo tenemos con pescado, pero el tradicional es con carne. Tenemos que acercar al stand a probarlo. Será un platillo y visitéis nuestro stand. Donde estamos exponiendo también los aceites de oliva, lo utilizamos mucho, el aceite de argán, que estamos el mayor productor a nivel mundial, es muy bueno para la gastronomía, porque tenemos una gran diversidad de nuestros platos en función de las doce regiones. ¿Qué supone, Canima, para el país estar aquí en esta feria donde hay más de 85 países, donde hay 100.000 visitantes, se hace mucho negocio, mucha sinergia, ¿qué supone para Marruecos ser país invitado de una feria de este nivel, número uno en Europa? Bueno, será un escaparate para hacer conocer nuestros productos, hacer conocer nuestros platos y permitir a los hombres de negocios de conocerse, crear puentes y promover nuestros productos, que son muy importantes y con una gastronomía, como lo dije antes, muy rica. Y es realmente un gran escaparate porque es una feria de muy alto nivel y es un placer y un honor estar aquí con vosotros. Pues muchísimas gracias, Carima, disfruta. Gracias. Gracias.